¿Estás escuchando? Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Hola, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche. En el uso horario en el que estén ustedes escuchando Nada es original, el podcast más pirata de las redes. Y soy Antonio Bunt, como cada semana, no he cambiado de identidad de momento y les doy la bienvenida a mis colegas y amigos de Fórmula, Michael Ramos Araizaga y... Las damas primero, maestro Bunt, las damas primero, recuerda que este es un podcast inclusive. Aquí es equitativo, entonces no hay problema en ese sentido. Y por supuesto, nuestra productora desde Oaxaca, que ahora está revelando un rollo, literalmente. Y pues bueno, hoy tenemos dos invitados extraordinarios y pues, como siempre digo, que nos jactamos de tener grandes, grandes invitados que no los tiene ni Obama. Hola, 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 hola a todos. Hola a todas. Hola a todes. Pues aquí andamos, una nueva edición de el podcast más pirata de las redes. Ultra Cinema patrocina Nada es original. Y pues nada, muy contenta de estar aquí desde Tijuana, conectados, conectada con tantos lugares distintos. Y grandes personalidades que nos acompañan el día de hoy. Saludos, queridos. Sí, pues estamos ahora sí también, para variar, para variar este podcast, se da el lujo de tener conexiones internacionales. Y bueno, además de La Condesa, que es el extraño país dentro de la Ciudad de México donde vive el maestro Bunt, estamos conectados ahora hasta la Ciudad Satélite, que está desde, no sé, está en otra dimensión también, Ciudad Satélite. Y ahí está nuestra invitada, una de nuestros invitados del día de hoy, Jael Jacobo. ¿Cómo estás, Jael? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación y qué gusto platicar con ustedes el día de hoy. Bienvenida, Jael. Ya recordarán que en una de las primeras emisiones de este podcast, su podcast favorito, entrevistamos a Ezequiel Guido, que es, digamos, el compañero de fórmula de Jael, porque hacen unas cosas maravillosas. Y bueno, ahí tuvimos la oportunidad de platicar con Guido, entonces nos faltaba la otra parte de ese dúo dinámico. Y desde, estás en Bahía Blanca, Nicolás, ahí en Argentina, no tengo idea de qué parte de Argentina está, sur, norte, este, pero bueno. Bienvenido, Nicolás, gracias por acompañarnos. Hola a todos, ¿cómo les va? Es un gusto estar acá. Estoy, es cierto, casi fuera del mapa, ¿no? Bahía Blanca es una ciudad 800 kilómetros al sur de la capital argentina de Buenos Aires. Así que sí, bueno, tal vez sea el más sureño de todos esta noche aquí. Esta noche no está tarde, perdón. Bueno, tarde, noche, la verdad es que en realidad será el tiempo que sea cuando la gente escuche esto. Y bueno, ahora sí, conexión extraordinaria, Tijuana, Bahía Blanca, es creo que lo más lejos que hemos llegado. Pero bueno, pues están aquí nuestros invitados justo porque, ya platicaremos un poquito más adelante, están participando en un proyecto conjunto del Festival Proceso de Error de Valparaíso, que, liderado por Daniel Alillo, planeamos un laboratorio de cine inquieto, así lo nombramos. Y bueno, pues, tanto Jael como Nicolás y los invitados que tuvimos en la semana pasada, Roberto Collío y Valeria Vicente, pues son los cuatro participantes tutores que van a estar en este laboratorio maravilloso. Entonces, bueno, ya llegaremos a ese punto. Yo quiero ceder la palabra al maestro Bunt, porque él es el amo y señor de las preguntas bomba, el amo y señor de las preguntas indiscretas. Entonces, ¿qué preguntas nos tienes preparada para destapar la caja de Pandora en esta ocasión, maestro Bunt? Voy a empezar. Las preguntas incendiarias las voy a dejar para un momento más álgido en la conversación, pero de momento la primera pregunta va a ser más ligera, digamos. Y me gustaría a nuestros invitados si nos pudieran decir, hablar un poco acerca de, pues, cómo empiezan en este maravilloso mundo del cine experimental. Jael, cuéntanos un poquito, porfa. Sí, creo que tienes que decir, a ver, empecemos con, para no, este, que no se peleen, no se, des, des... No, es que me dio miedo la pregunta. Ah, ok, ok. Sí, porque se quedaron los dos así como que, yo pensé que era porque dudaban quién empezar, pero ya veo que más bien fue por miedo a la pregunta. Pues a mí, yo soy arquitecta y estuve trabajando muchos años en arquitectura, en despachos, y en ese inter de trabajar y ya no trabajar en arquitectura, encontré el cine expandido, fue mi primer, fue lo primero que yo presencié el cine expandido y me gustó muchísimo, que al grado que fui a los bazares a comprar películas y a intervenirla y de repente me encontré un proyector y fui haciéndolo poco a poco y fui reapropiando cosas, dibujando sobre la película y trabajando con la luz de los proyectores, ¿no? Y después, después encontré el otro camino que era filmar y hacer tus propias cosas, trabajarlas también, revelarlas, que es un camino larguísimo, te puedes ir por donde sea. También me fui a la parte digital, como que fui explorando muchas cosas y experimentando mucho. En la parte digital conocí a Valeria y también estuve trabajando con ella un ratito, estuvimos haciendo BJ las dos y después me fui a la animación. Entonces, como que fui experimentando distintas cosas y a partir de eso, a partir de todo lo que experimenté, de todo lo que encontré, me quedé con las cosas que ahora ya hago, ¿no? Y pues eso, en general eso y no sé, a ver qué nos cuenta Nico. Eso, a mí me dio miedo la pregunta del maestro, debo confesarlo, porque es una pregunta que tiene muchas respuestas posibles. Uno diría que, a falta de una definición, uno podría discutir si es definible o no esta cuestión del experimental, uno podría decir que la cuestión del experimental es como un jardín de senderos que se bifurcan, ¿no? Que es, me parece, lo que Jael rápidamente trazó en su relato, ¿no? Fui por acá, después fui por allá, terminé en el digital, arranqué por el expandido. Yo tal vez podría decir en términos personales que mi historia con estas cuestiones que nos agrupan comenzó no conmigo sino con mi abuelo, con uno de mis abuelos, Salvador Mancilla, trabajador rural. Mi abuelo en su muy temprana juventud, en su adolescencia, se vio obligado a salir a trabajar al campo, imaginen la pampa argentina a principios del siglo XX, explosión de lo que llamamos aquí el modelo agroexportador. Mi abuelo lo que hacía era asistir a un mecánico montando cosechadoras en los pueblos, en la campaña, pero los fines de semana hacía una changuita, una changuita quiere decir aquí un trabajo ligero, ¿no? Un segundo trabajo que le ayudaba a completar sus ingresos, que eran muy magros. Y ese trabajo era el de asistente de un proyectorista de cine, que proyectaba películas no en cines como los que nosotros conocemos, sino en galpones de chapa, donde se juntaban las cosechas, los pertrechos agropecuarios, y donde se juntaba la gente a ver cine. Ese relato que mi abuelo me hacía de su historia de proyectorista, está en mí, y esa luz que impactaba sobre aquellos espectadores rurales, está también en mí. Y si ustedes quieren pensarlo, ese era ya, en pleno momento de consolidación del cine como modo de reproducción institucional, una manera expandida de lo cinematográfico, ¿no? Porque no estábamos hablando de una proyección en los términos convencionales que nos imaginamos ahora. Era llevar un proyector a un lugar bastante incierto, bastante sucio, y sobre todo muy precario. Así que me parece que mi historia no empezó conmigo, empezó por ahí. Después, podría decirles de manera más formal, yo estudié comunicación social en la Universidad de Buenos Aires, me interesé en principio por el cine documental, y a partir del cine documental hay una deriva hacia cosas que podríamos pensar como el experimental. De todas maneras, tal como charlábamos antes de comenzar esta transmisión, la palabra experimental a veces se evoca con una cierta seriedad, un cierto, no sé si acartona, sobre la que se ha reflexionado mucho, que tiene implicancias serias, y aquí en Argentina también las tiene, ¿no? Y no estoy muy seguro de encuadrarme a veces, digamos, bajo la idea de cineasta experimental, ¿no? Digo, cineastas experimentales en Argentina son Claudio Caldini, Narcisa Hirsch, el grupo que se nucleó en torno al Instituto Goethe en los años 70, y una camada muy, muy interesante de realizadores, que no voy a mencionar ninguno para que me falte, ninguno se enoje, que en la actualidad producen muy, muy, muy interesante cine experimental, ¿no? Refiriéndome a un cine que trabaja específicamente con el filmico, con la especificidad de ese material, con la conciencia de ese medio específico. Yo no me encuadro, me parece, no merezco, digamos, encuadrarme en ese lugar tan específico. Lo mío es, más parecido a lo que marcaba Jael, una deriva, ¿no? Una cosa que va y prueba con distintos materiales en distintos momentos. Súper, súper interesante. Muchas gracias por darnos a conocer un poquitico más de ustedes. La verdad que yo sí había tenido la oportunidad de escuchar sus nombres. Me entusiasma que formen parte del laboratorio, pero este pequeño recorrido que nos hacen seguramente hace que tanto yo como aquellos que nos están escuchando puedan conocer un poquitico más de ustedes y lo que está también como alrededor de todos ustedes, ¿no? Suena súper interesante, Nicolás, tu historia. Y también creo que muchos nos reflejamos ahí, ¿no? O sea, qué hueva tener que encasillarse en algo y tener la etiqueta. Y hasta cuando dicen artista, ¿no? Es como... Sí, es un problemón. Artista es un problemón. Yo me pongo colorado. No sé qué les pasa a ustedes. No, y luego hay gente que todavía encima al cine experimental le quieren montar otros nombres, ¿no? Y llamarlo distinto, llamarlo... O sea, digo, es complicado. Sí, a mí al menos me preguntan... El otro día en una reunión con amigos me decían, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo dije, yo ni soy documentalista, ni soy cineasta experimental, ni soy preservacionista, ni nada de eso, porque eso no me sirve para la vida, ¿no? Y lo único que acerté a decir, soy hedonista. Me gusta disfrutar la vida, ¿no? Porque eso es como... O sea, se me hizo como que lo... Muy extraño decir, soy cineasta experimental, que no soy, ni mucho menos, pero bueno. Y esto de... Somos un grupo de seres humanos experimentando la vida. Sí. Deberíamos hacer un... Deberíamos armar un laboratorio que se llame así, ¿y tú a qué te dedicas? Y que todos aprendamos a responder esa pregunta que no tiene en realidad respuesta. Cuenten conmigo, me inscribí. No, lo vamos a plantear ahora que estamos empezando a hacer actividades para el décimo aniversario de ultracinema. Digo, el laboratorio de cine inquieto es una, pero creo que como tal no suena mal, no suena mal. Sobre todo porque a mí me llegó esta historia que contabas. Yo creo que amo el cine desde que mi abuela materna lo amaba. Porque mi abuela materna nos... O sea, ella siempre amó el cine. Le gustaba muchísimo el cine. Fue al cine hasta el último... O sea, ya que cuando ya más no pudo caminar, pues bueno, no iba. Pero ella de chiquitos nos llevaba... Bueno, al menos a mí, yo sí tengo recuerdos de cinco años que la abuela me llevara al cine. Y entonces es súper bonito eso, ampliar ese espectro, ¿no? O sea, no decir, ay, bueno, es que vi, este... No sé, vi una de... Ygemar Bergman y eso me transformó. Eso es así como muy, muy pretencioso, ¿no? Decir que, ay, es un gran cine. ¿No es cierto? No es cierto. Mentira. Totalmente, es así. Perdón que te interrumpa, Michal. No, 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 no. No nos transformó Bergman. No aumentamos más Bergman, que es muy importante, por supuesto. No nos transformó. A mí, digamos, una segunda experiencia, que tiene que ver con lo cinematográfico, tiene que ver con lo que eran las matines del cine de mi infancia, en el cine Don Bosco, un cine manejado por la comunidad salesiana, una comunidad católica, María Blanca, que pasaban tres películas, salían y los seguían, y en el medio de una cortaban para rifar una pelota o una muñeca. La pelota para los nenes, la muñeca para las nenas. Nunca me gané la pelota. Quiero decirlo aquí. Pero la experiencia de ver tres películas seguidas en la oscuridad de la sala generaba al salir una sensación de distorsión en la comprensión del tiempo y el espacio. Que no sé si es... No es eso lo que yo busco cuando voy a ver las funciones de expandir. Cierta experiencia, que otros mencionan también, de cierto onirismo, cierta cosa de desarreglar los sentidos que generaba ese cine industrial, pero que era demasiado. Era tanto que en algún momento uno empezaba a ver cosas del dispositivo, porque no podía sostenerse en el relato de tres historias, una de centuriones romanos, una de dinosaurios, y la tercera, no me acuerdo qué era, una de Yankees en la Segunda Guerra. Empezaba a saber cosas que tenían que ver con lo formal del dispositivo, del lenguaje. Lo empezaba a saber inevitablemente porque era mucho tiempo de estar ahí metido. Esas cosas a mí me marcaron, uno diría, ¿no? Luego, por supuesto, vino la historia del cine y sigue viniendo, ¿no? Porque uno va aprendiendo todo el tiempo cosas. Pero no llegó primero Paul Jaritz y, no sé, el cine estructural, que por supuesto, digamos, es algo que también nos cambió, pero más adelante. Antes que todo eso están estas experiencias que también son interesantes. Son parte de definitivamente, yo no sé qué sería mi infancia sin que mis papás me hubiesen llevado al cine o que mi papá me enseñara a piratearme las películas que rentábamos en VHS, ¿no? Y toda esa onda de ir, de buscar la peli, de tener dos reproductores, de ir, vamos a comprar las películas vírgenes. O sea, creo que todo eso es lo que te va formando a la larga, ¿no? O sea, todas esas experiencias te acercan, como dices, al medio, pero ya por los caminos por los que cada una decida caminar, pues sí es. Es diverso y divertido también, ¿no? Pues yo en lo personal, experiencia de infancia en cuanto al cine no tuve porque para empezar soy de un pueblito de Puebla, súper chiquito, bueno, ahora ya no es tan chiquito, pero aparte yo crecí en una familia muy religiosa y muy cerrada, entonces cine, para mí, yo lo descubrí hasta que llegué al DF, cine tal cual, de ver un proyector y de darme cuenta que el cine funcionaba de esta forma y me sorprendió muchísimo y me enamoré, entonces, pues para mí la revelación en el cine fue apenas hace unos cuantos años. Sí, Jael, aprovechando que tomaste la palabra, cuando descubriste el cine y porque ya nos contaste, bueno, tú eres arquitecta de formación y trabajaste en ese ámbito, de repente descubriste el cine, supongo que en algún momento de la vida te planteaste, yo quiero ser parte de eso, ¿por qué no irte por el por el lado fácil, digamos, por el lado, por el camino pavimentado y agarraste el que es el cine tradicional y agarraste el empedrado, casi los caminos semioscuros del cine distinto, del cine más experimental? Pues no sé, fíjate, es una buena pregunta, yo creo que tiene que ver mucho con que estuve trabajando mucho tiempo en arquitectura y viendo mucha gente todo el tiempo y justo para mí este tipo de cine es muy personal, es de trabajarlo en solitario, un poco en solitario, creo que eso me gustó mucho porque aparte de que no fue, no entré directamente a filmar, sino entré directamente con proyectores de 16 milímetros y a intervenirlos y a usar el espacio y entonces a mí eso de usar el espacio me cautivó muchísimo y también que para mí es más como una cuestión del cuerpo, como del movimiento del cuerpo y del movimiento del cuerpo con la luz con el espacio y creo que eso a mí me gustó muchísimo entonces yo me encerraba después del trabajo a aprender mi proyector y a estar jugando ahí con muchas cosas y con el espacio y con la luz y poner música entonces eso a mí me gustó muchísimo porque era también un poco mi forma de meditación y de ese estrés y de todo y ya después dije esto sí lo quiero seguir haciendo toda mi vida ¿no? entonces pues a partir de eso he estado trabajándolo y pues más es como un estudio también del cuerpo y de cómo te sientes en el momento creo que eso es muy 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 importante eso y a partir de ahí que que empecé ya a mostrarlo a salir y decir estoy haciendo esto y que hay que hay espectadores el hecho de que cuando termina una presentación y alguien llega y me dice es que yo sentí esto porque es súper efímero en el 100 expandido es tan efímero que es el momento y cada quien siente algo de acuerdo a la experiencia que ha tenido en la vida ¿no? entonces el hecho de que alguien llegue y me diga es que yo vi a no sé que me cuente una experiencia de vida es súper bonito y pues creo que por eso sigo en este camino también definitivamente toda una experiencia el cine expandido ¿no? y si bien es cierto que por ahí dicen que el cine no se o la película no se termina sino hasta que la ve un espectador ¿no? hasta que el público tiene el acceso a ella pues con el cine expandido es otra onda ¿no? o sea estás allí en ese momento y es eso ¿no? juego de si es el tiempo espacio del que hablaba Nicolás pero también es jugar precisamente con con el espacio en el que te ubicas con la energía de la gente que está precisamente en ese momento ¿no? creo que ahí es como como una especie de danza que te permite conectar más allá de el cuadro ¿no? de la tarima como que te saltas la frontera entre el escenario y el público ¿no? claro y ya en ese camino vas conociendo más personas que les apasiona lo mismo y también vas teniendo una conexión entonces pues justo eso es lo que me gusta de este estos cines justo como el trabajar en en solitario y en disciplinarte en experimentar pero a partir de la experimentación ir creando algo y y trabajarlo ¿no? como trabajarlo intensamente y y después sacarlo luego conocer gente es como como un ciclo súper bonito Nico cuéntanos un poco más de de por qué entonces ya después de 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 haber escuchado el de dónde más bien cuéntanos como el por qué del 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 cómo tú haces las cosas otra 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 pregunta dificilísima matírenme alguna fácil che no quedo pensando en lo que dice Jael que es muy muy interesante creo que hay algo en estas prácticas que reformulan la jerarquía que nos permiten repensar tanto la dimensión individual como la colectiva porque intervienen y hackean que creo que es un tema una palabra que ustedes valoran mucho hackean cierta jerarquía implícita en el modo de hacer films y de proyectarlos de hacerlo circular que que digamos que es propia del cine de industria no porque por un lado estas estas modalidades permiten esa soledad de la que hablaba Jael esa condición casi de estar jugando como niños con juguetes ópticos y al mismo tiempo permite la experiencia de una cierta comunidad una comunidad difusa pero que se actualiza en cada uno de estos encuentros que se actualiza también en la posibilidad de la obra y en ciertas prácticas de colaboración que se dan en lugares que cuentan con condiciones de producción en general precarias y que trabajan con formatos que en general uno podría decir son frágiles pero que a pesar de esa precariedad y de esa fragilidad logran una continuidad en el tiempo y un impacto al menos en nuestras experiencias vitales muy importante y perdurable así que no sé si tiene que ver con lo que vos me preguntabas pero creo que lo que me engancha en esto es esto que te cuento o lo que dice Jael y además perdón Jael perdón iba a mencionar que además es interesante lo que nos platicas Nicolás porque desde el aparador en el que estás ahorita como director del museo también eso creo que amplía las posibilidades no solo tuyas de acercarte a estos temas sino también de cómo se acercan estos temas al resto de la gente he visto que en el museo han hecho un montón de actividades extraordinarias y esa es una posibilidad maravillosa pláticanos un poquito de tu experiencia ahí en el museo bueno tal vez yo soy director de un museo así dicho suena muy muy rimbombante pero no lo es tanto y podríamos pensar que Ferro White que es el nombre del museo que yo trabajo es una suerte de museo expandido es un museo que no se define como un museo de historia aunque podría serlo porque en principio está tematizando la historia del trabajo en el ferrocarril y el puerto de Ingeniero White que es el puerto de Bahía Blanca un puerto agroexportador y a la vez un puerto petroquímico pero no se define como un museo de historia podría ser pensado tal vez como un museo de arte porque suceden experiencias vinculadas con las artes con las más diversas disciplinas en su cruce justamente con la historia pero no se define como un museo de arte podría incluso hasta pensarse por algunas actividades que estamos en el último tiempo como un museo de ciencias incluso de ciencias naturales pero tampoco se define así Ferro White elige definirse como un museo taller esta categoría esta categoría no preexiste en la museología en realidad nos la inventamos nos inventamos una etiqueta un poco a se llama así mismo un museo taller porque ocupa lo que era un taller de mantenimiento el taller de mantenimiento de una usina eléctrica desmantelada pero al mismo tiempo porque pretende funcionar como un taller esto quiere decir que además de exhibir objetos que es lo habitual en los museos en el museo en Ferro White se producen cosas y se producen de manera colaborativa usando saberes hackeando digamos un poco los saberes como dirían ustedes y dentro de ese esquema bueno las proyecciones son parte de nuestra caja de herramientas ahí de repente la cámara y el proyector pasan a ser eso pasan a ser eso un elemento más dentro de una estrategia de abordaje de una realidad compleja que es la de ese lugar en el que estamos que en principio tampoco es un lugar muy apropiado para un museo porque estamos emplazados como un museo en un entorno industrial nuestros vecinos son plantas cerealeras que están todo el tiempo transportando granos de soja unos barcos inmensos que podemos ver y el aire digamos que respiramos está completamente enrarecido mi mamá se preocupa mucho porque trabajo en ese lugar y tiene razón bueno no es el lugar más apropiado para una institución entre comillas cultural pero ahí estamos y en ese estar ahí proyectar es algo muy importante porque proyectar resignifica los espacios nosotros ocupamos un predio bastante grande y el ejercicio de proyectar es muy interesante porque nos permite repensar las arquitecturas digamos que forman parte de nuestro predio o de nuestro entorno por ejemplo ahí está la línea de ambos el modo en el que buscan resignificar los espacios no le quito más la palabra disculpe estás muy callado Maestro Bund ¿por qué? porque fui por mis tamales entonces quedé sin aliento pero ya estoy ya estoy de vuelta Jael has incursionado en distintas prácticas desde la animación luego directa la intervención en la película también la reapropiación en el caso de los trabajos que hiciste con respecto a El Grito en los 50 años del movimiento del 68 ¿cómo ¿cómo eliges tu tu técnica? ¿es algo es como una especie de reto que te impones o el o el proyecto te lo dicta ¿cómo cómo es tu tu elección de 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 este pues de estas prácticas? Otra otra pregunta difícil Bund pues depende si es un trabajo comisionado como en este caso lo que mencionas del grito hay veces que tengo ciertos ciertos límites pero no sé como que a veces si trato de salirme un poquito de eso y buscar otras alternativas ¿no? como en el caso del grito teníamos que intervenir la película y yo hice unas cosas de collage ahí que se salían un poquito de lo que tenía que hacer realmente ¿no? justo el buscar experimentar y cuando son obras que son son mías entonces ahí si es si es como libre elección y lo que me gusta a mí muchísimo es la animación entonces empiezo con pensarlo en animación y ya después lo llevo a distintas salidas ya sea cine expandido o más bien filmarlo o dibujar sobre la película o hacer hace un año no hace como dos años Ezequiel montó una un mural de collage en un en un centro cultural y hubo una oportunidad ahí de hacer video mapping sobre el sobre este collage sobre este mural y pues también fue una experiencia súper linda porque fue la primera vez que yo hacía mapping y que hacía animación con mapping entonces justo pues eso como como tener esa elección libre de de todas estas herramientas que ya he trabajado durante varios años pues es lo increíble de poder crear algo nuevo si las las preguntas pues son difíciles porque ya empezamos con las incendiarias pues vamos a a un corte donde tendremos algunos avisos parroquiales y regresamos en un instante hola estamos aquí invitándolos de nada es original el podcast más pirata de las redes y por favor escúchenos en el canal de ultracinema en youtube ultracinema una creatividad entérese de todo sin tener la vista fija porque si no está usted conduciendo y se estrella bueno pues estamos de regreso en nada es original el podcast más pirata de las redes y eso incluye a la deep web nicolás platícanos un poco el proceso del pozo y el péndulo que a mí me parece un trabajo pues muy inmersivo y pues lo interesante también a mí me parece el trabajo de sonido que realmente siento yo que no es una música convencional platícanos un poco de este trabajo el pozo y el péndulo tiene que ver con una serie de trabajos que realizamos con Cristi Delgado que es una suerte de socio creativo con el que venimos trabajando desde hace ya varios años y que tiene que ver con buscar en ese territorio del que hablábamos antes que es la Pampa ciertas experiencias relacionadas con la luz y el movimiento la Pampa es un territorio muy poco interesante a priori cinematográficamente porque ahí no pasa nada es un territorio despojado piensen que es la llanura y al mismo tiempo es una llanura que no está poblada por especies vegetales exuberantes sino que es un paisaje insisto austero bueno ¿por qué vamos ahí? porque ahí donde supuestamente no pasa nada lo que sí pasa todo el tiempo es la luz lo que tiene un movimiento incluso vertiginoso es la luz y esa luz se mete en todos lados incluso en las arquitecturas y las transforma claro el pozo y el péndulo en principio es el registro de lo que pasa cuando una piedra cae en un aljibe en esos pozos que juntaban agua para atravesar la sequía un aljibe que está en una estación ferroviaria en principio es solo eso es esa toma directa todo lo que pasa con el agua y el reflejo cuando esa piedra impacta sobre esa superficie pero en principio pero además es más que eso porque llevarlo digamos al formato de video monocanal implicaba pensar como dice el maestro un sonido y bueno fue bastante difícil y ahí empezamos a colaborar con un músico que se llama Raúl Misburg que en principio hace música electroacústica y junto con él es que encontramos una manera de tomando el material sonoro que habíamos registrado de modo precario amplificar eso transformar eso para bueno crear ahí una audio ritmia uno podría pensar que no está en la toma directa y que nos parece es interesante pero esto supuso intentar y fracasar varias veces porque la música en principio la sensación que nos generaba era que arruinaba algo que habíamos capturado en toma directa así que esa es un poco la experiencia del pozo y el péndulo que es un video que a nosotros nos parece interesante porque se presta luego para proyectar de distintas maneras se resignifica en vertical es una cosa si uno lo proyecta es otra hay distintas maneras de pensar cómo poner en escena esa obrita y hablando de resignificar los espacios creo que el trabajo de Jael es interesante justo por eso porque yo he visto varios performances y realmente ellos se adaptan en conjunto ya hablábamos de seguido pero tengo mucho en la mente este performance que hicieron donde no utilizan prácticamente ningún elemento cinematográfico y sin embargo hacen una película en nuestras cabezas este performance donde solo ocupan cristales lupas espejos lentes y demás o sea materiales que no podríamos no considerarlos tan cinematográficos tan cinematográficos sin embargo las imágenes en movimientos son alucinantes las imágenes que generan y además pues bueno son este proyecto de sitio expandido pues puede ser compartido en prácticamente cualquier espacio también eso le da otra dimensión interesante a cómo lo ves cuando lo ves estas películas efímeras pues son así son creadas dependiendo incluso en nuestras cabezas dependiendo del espacio ¿cómo logran esto Jael? ¿cómo lo trabajan? no sé cuéntanos todos los secretos oscuros pues justo este tipo de performance audiovisual solo con luz y cristales surge a partir del pensar queremos viajar Ezequiel y yo queremos irnos de vacaciones un día y mostrarles a nuestros amigos así ya que encontremos lo que hacemos y justo la primera vez que lo hicimos fuera de nuestra casa o de la ciudad donde vivimos fue en casa de un amigo en Cancún y nos prestó cristales y nos prestó unas jarras de vidrio entonces justo la idea es esta como como llevarlo a donde sea sin tener que cargar un proyector sin tener que cargar película y como irnos a lo más básico sin máquinas que la máquina sea el cuerpo que las manos sean las que crean esta historia esta narrativa que como les decía anteriormente cada quien se hace en su cabeza y en su experiencia entonces esta primera vez que lo hicimos estuvo muy bonito porque Ezequiel tomó audios de YouTube y los fue ahí como sampleando y yo iba con la luz del celular con la lámpara del celular iba haciendo visuales entonces a partir de esta esta fue nuestra primera como como nuestro nuestro primer performance con público entonces dijimos hay que hacerlo más en forma y pues le dimos mucho tiempo estuvimos practicando muchísimo creando nuevas historias lo primero que utilizamos fueron audios de sueños es una se llama Delia Derbyshire que a partir de sueños a partir de hipnosis y de sueños como que te van contando lo que lo que ven en sus sueños entonces a partir de eso fuimos experimentando con la luz y ya después fue migrando hacia otras hacia otras formas que es lo que ya hacemos ahora como algo mucho más trabajado y algo más pues sí un poquito más más trabajado y más con cosas que Ezequiel graba con su propia música y con elementos que yo ya ya tengo definidos para poder presentarlo creo que la última vez que lo presentamos fue en una fiesta de ultracinema aquí en el DF sí justo fue una fiesta de recaudación de fondos pero pues me extraña que no lo hayan hecho más está bien bonito hay que traerlo a Tijuana sí hay que llevarlo a todos lados sí pues la relación con el con el ya hemos hablado como de esta relación que han tenido con la imagen pero es cierto el espacio tiene mucho que ver el público las emociones las experiencias que se den ese momento pero el sonido el sonido la música el audio es otro elemento del que también es muy importante pues platicar porque pues también es parte fundamental de las piezas que ustedes están armando no sé si nos quieren comentar un poquito más de cómo trabajan por lo menos yo lo que sí vi en tu página Jael fue justamente eso o sea la música me despertó porque bueno aquí son las 10.46 de la madrugada en sábado de la mañana del sábado y en la mañana me levanté revisando tu página tus proyectos y me dieron ganas de bailar me dieron ganas de ir a una fiesta me llenaron de energía entonces creo que sí es como un elemento importante en este juego sí pues la música es la mitad por eso es audiovisual entonces es mitad y mitad y hay veces que hemos experimentado Ezequiel y yo con otro tipo de narrativas puede ser con una bailarina o con con baile africano o con danza contemporánea y también le da un plus súper bonito porque el espacio cambia completamente en el momento el espacio cambia y pues sí es también todo un viaje y toda una meditación ahí bien loco pero es súper bonito una meditación transdisciplinaria transfronteriza voy a decir y cuéntanos tú único qué onda con el sonido en tus proyectos por lo menos yo el que me vi fue el de instantes de historia de un instante si no me equivoco también estuvo por ahí lo vi si no me equivoco también lo vi gracias a ultracinema cuéntanos puede ser el sonido es absolutamente fundamental debo ser un músico frustrado creo porque todo se pone que hay que pensarlo desde ahí cada vez más claramente la experiencia es que es desde el sonido digamos y sin el sonido no funcionan para mí las cosas incluso aquellas cosas que tienen más que ver tal vez con el documental en las que incursiono un cierto documental observacional o si uno quisiera afinar la etiqueta post observacional que practicamos las cosas se plantean desde el sonido aun cuando el sonido sea un sonido austero que no pase a primer plano es de DJ y por otra parte en videos como historia del instante bueno son proyectos de colaboración con Raúl Mismur en ese caso con Ricardo de Armas con María Cristina Cacem que es una música argentina que está en Francia eso son uno podría pensar son como videos de apropiación pero que están en principio pensados como música visual para usar otra etiqueta y donde la apuesta es establecer un juego de correlato de correspondencia o no entre imágenes y sonido bastante afín así que es muy muy importante para mí el sonido si bien no soy yo a veces no soy yo el que trabaja directamente con esos sonidos yo busco que esa dimensión tan importante para mí la trabaje alguno alguna para tener sí pues por ahí sacas tu frustración de algún modo ya por ahí puedes ir entrando y qué tal si nos cuentan un poco de la colaboración que van a tener perdón de la colaboración que van a tener en el laboratorio cuéntenos un poco de los planes para este laboratorio qué vamos a aprender qué podemos qué podemos esperar de él inviten inviten a la gente cuéntenos no se amontonen uno por uno no es que en realidad no lo sé tal vez a él lo tenga más claro pero la propuesta del laboratorio es poder acompañar los proyectos que traigan los participantes del laboratorio en el que cada tutor va a presentar su trabajo sus maneras me parece que está todo enfocado en desde distintas miradas poder sostener procesos creativos y yo ahí no sé con qué me voy a encontrar espero sorprenderme digamos así que en principio yo estoy muy entusiasmado con la posibilidad de este laboratorio que es otra instancia del encuentro que ya no es la que estamos conversando de la proyección o la del baile como decía ya diría recién sino que es esta otra de bueno crear juntos o poder mirar el trabajo del otro en detalle tal vez intentar hackearlo un poquito romper algunas certezas y en ese proceso romper también las propias así que eso es lo que yo espero de una experiencia en principio incierta vamos a ver cómo sale si justo perdón la pregunta para complementar un poco lo que ya diera dices sería además qué piensas tú que le puedes aportar a alguien en estos términos con tu experiencia y con tu trabajo bueno creo que puedo aportarle la experiencia de innumerables fracasos digamos que van a ahorrarle bastante camino a la persona que transite por el laboratorio porque el laboratorio en principio es un lugar donde uno fracasa es el lugar donde uno a prueba y error va aprendiendo cosas así que me parece que ese es el espíritu del que está imbuido también este laboratorio audiovisual si la curiosidad el error la experimentación y el poder ir ahí rompiendo certezas eso suena muy interesante super como para reapropiarnos de esa frase rompiendo certezas propias y de la gente está buenísimo Jael cuéntanos qué sientes que puedes aportar qué sientes que puedes aprender qué certeza crees que vayas a romper de ti misma o del trabajo de los participantes pues estoy igual que Nico es un poco incierto lo que va a pasar pero pero sí me da mucha curiosidad y pues compartir ¿no? como dice Nico como compartir los errores que uno ya ha tenido para que ya no los no los tengan o que sí los tengan para que los prueben y hay veces que que uno recibe más aprendizaje de 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 los alumnos o que que otras cosas ¿no? Entonces a mí me gusta mucho justo cuando doy talleres me gusta muchísimo saber qué piensan todos y qué es lo que quieren hacer y cómo lo piensan y cómo lo planean y tal vez a ir ayudando apoyando no no sé si direccionando pero sí ir apoyando y compartiendo lo que uno ha hecho para ver cómo cómo va tal cual prueba y error surgiendo todo ¿no? Entonces pues estoy muy emocionada también pues ahí está yo no sé ustedes que están escuchando esto pero yo estoy más que emocionado de esta colaboración que estamos teniendo con el festival proceso de error ya decíamos el festival que se realiza en Valparaíso Chile y y ante pues yo yo veo al maestro Bunt con cara de sorprendido no sé si es porque lo que hemos escuchado ahí lo sorprendió o porque si él también se quiere apuntar al laboratorio pero que me quiero apuntar al laboratorio y además pues como dicen los invitados son tiempos inciertos en un laboratorio incierto y eso es lo interesante que podemos que no tenemos la certeza de nada y nos dejamos sorprender mira que curioso Antonio el podcast pasado con Roberto y Valeria dijimos que íbamos a transformar el el nombre del festival a festival de cine serendípico y ahorita en lugar del laboratorio de cine inquieto le vamos a poner el laboratorio de cine incierto eso está maravilloso esto habla de los cuatro genios con los que nos vamos a codear en este laboratorio y si ustedes no se inscriben no sé qué carambas va a ser de sus vidas a partir del momento en el que descubran me lleva el chanfle no me pude inscribir ese laboratorio no pierdan la oportunidad de codearse con la verdadera realeza del cine incierto y del cine serendípico porque es una oportunidad única sí en donde podrán aprender de muchos errores y fracasos propios y ajenos en los que definitivamente pues se les invita a que dentro de esta incertidumbre sigamos creando con los medios que tenemos con ya sea sin público ya sea sin bailarines de pronto no vamos a tener proyectores tampoco pero definitivamente estos tutores guías que van a tener que y les acompañarán en el proceso definitivamente seguramente les harán encontrar las herramientas para seguir creando con las posibilidades que cada uno que cada una tenga ¿no? y eso también creo que da un gran valor si bien es cierto que ultracinema nos ha dejado claro en estos tiempos pandémicos que hay muchos modos de hacer cine sin cámara pues ahora vamos a entrar también en el mundo de cómo mostrar ese cine más allá de lo que la sala de cine convencional como mencionaba Nicolás al inicio o la falta de él nos puede llevar a admirar y a valorar otras cosas como fue el caso de Jael definitivamente hay que ir a inscribirse a este taller yo aparté mi número porque ando colándome en todos los talleres porque no puedo perderme esta oportunidad de aprender y equivocarme junto con ustedes no y estoy ahorita conectando los puntos porque digo Valeria nos hablaba desde su su experiencia con lo digital Roberto nos hablaba con su experiencia de lo fílmico Jael nos va incluso a hablar yo siento que mucho de su experiencia con lo no fílmico y Nicolás tiene una esta aportación que yo creo que va a ser valiosísima del cine del cine mental del cine de tu cabeza del cine de experimentación de experiencias y bueno esto es un banquete deliciosísimo yo no sé yo no sé qué están esperando para inscribirse pero bueno no sé pues esto desafortunadamente generar un podcast con conexiones tan lejanas como Tijuana y Bahía Blanca pues es muy caro nada más aquí yo veo el contador de pesos como va va bajando de dólares entonces desafortunadamente tenemos que ir cerrando y me gustaría pues que nuestros invitados nos dieran como un pensamiento final una reflexión para para ir cerrando el este bonito podcast del cual me quedo sumamente emocionado entonces Jael no sé si tú quieres empezar empezar a cerrar Ja pues me agarraste en curva Micha que que puede ser pues nada espero que que entren a este laboratorio seguramente nos la vamos a pasar muy bien creando y pues eso yo estoy muy emocionada de compartir las cosas que he hecho los errores que he tenido de conocer gente nueva también y ver que están creando eso me gusta muchísimo entonces pues los esperamos en este laboratorio y también qué gusto verlos a ustedes platicar con ustedes y y trabajar en conjunto gracias gracias Jael Nicolás déjanos sorprendidos todavía más con alguna reflexión tengo que aprender a tener en el bolsillo un poema algo siempre preparado para este tipo de cosas que te piden una reflexión genial que por supuesto no tenés pero no pero me quedo pensando claro ustedes el festival es ultracinema claro el prefijo ultra si no me equivoco es más allá más allá es ir más allá y bueno eso con eso tiene que ver la inquietud con ir más allá uno podría pensar que la categoría de cine inquieto es contradictoria porque el cine es aquello que es imagen en movimiento aquello que no está inquieto pero me parece que esta idea de la inquietud tiene que ver con cuestionar ciertas inercias que el propio movimiento del cine tiene y cuestionarlas nos abre a ese jardín de senderos que se bifurcan del que hablamos al comienzo y en esa dirección digamos buscando explorar entre todos digamos como una patrulla de exploradores en medio de una espesa selva es que nos dirigiremos todos los laboratoristas en unos días así que nos tienen que acompañar los necesitamos necesitamos que la patrulla sea grande para poder avanzar hacia esa etiqueta que por primera vez la siento cómoda que es esta idea de un cine incierto no pues maravilloso no lo pudimos haber dicho de mejor forma porque incluso es una patrulla de búsqueda de búsqueda de lo que ustedes quieran de sentido de búsqueda de proyectos de búsqueda de lo que sea que estén buscando entre más seamos más cancha vamos a cubrir y más rápido nos acercaremos al camino en donde está lo que buscamos maravilloso maravilloso maestro Bund algo de sucesudamente para cerrar también con broche de oro pues nada me parece súper interesante esta esta vertiente digamos más allá de o sea como estos espacios no necesariamente normativos de la proyección cinematográfica de lo expandido y pues pues es una una pues es una una manera o una invitación a reflexionar en torno de de cómo podemos sacar al cine de su sala convencional y pues más en estos tiempos pandémicos que no sabemos qué va a pasar con los las salas cinematográficas yo me voy enfiestado de esta de esta charla como 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 siempre después de de grabar el podcast y pues me quedo con con la mente pues muy activa en cuanto a todo lo que se puede hacer y todas las posibilidades que se puede hacer de este cine pues justamente serendípico e incierto y pues gracias a nuestros invitados del día de hoy pues estuvo sensacional esta esta charla pues sí la verdad es que se queda uno con con la ardilla en la en la ruedita dando vueltas yadira demostramos que es un acierto que estés por acá platícanos algo ya para irnos muchísimas gracias este por darnos a conocer un poco más de ustedes porque si bien es cierto que nuestros interesados en inscribirse al taller pueden leer sus asombrosas semblanzas donde demuestran su trayectoria en lo que es el medio nos han permitido aquí también conocer un poco de lo que son ustedes y qué hay detrás de todas esas historias que han conformado que ustedes vayan creando su propia historia y pues claro la invitación está abierta para que se escriban en el taller no se pierdan esta oportunidad creo que va a estar súper bueno este laboratorio muchas incertidumbres como ya lo hemos dicho que de pronto serán aclaradas o que serán más bien el abono para ir creando nuevas incertidumbres obviamente que de pronto se solucionarán a partir de las imágenes o a partir del sonido de estas mismas experiencias que tendrán todos en colectivo y también pues invitarles a que chequen todos los podcasts que Ultracinema tiene en su página de YouTube y que sigan por favor las actividades de Ultracinema la convocatoria está abierta para que inscriban sus proyectos en esta edición en donde estamos hackeándonos a nosotros mismos estamos hackeando nuestra página estamos hackeando nuestras ideas estamos tratando de de In the Mexican Way hacer un festival lo más divertido y distinto en lo que en lo que respecta a lo que hemos estado acostumbrados a lo que es un festival de cine ¿verdad? debido a todas estas experiencias que nos han tocado vivir y que bueno esperamos que desde sus casas puedan seguir escuchándonos creándonos acompañándonos y que pronto podamos reunirnos en cualquier espacio en donde podamos volver a jugar con luz con sombras con sonido y bueno y esperemos que le podamos ahí anexar la materialidad la presencialidad de nuestros cuerpos para para volver a tener esas experiencias juntes sin duda sin duda ya diría sí recuerden que la convocatoria está abierta hoy hoy nos quedamos con el ojo cuadrado esta conversión estuvo muy muy interesante así de interesante va a estar el laboratorio y pues bueno ahí está la convocatoria para el laboratorio está la convocatoria para el festival sigan pendientes de nuestras redes porque ahí es donde vamos a ir pues dando a conocer todos nuestros nuestros proyectos que este año como ya saben es el décimo aniversario entonces estamos planeando un montón de actividades maravillosas y pues bueno invitarlos a que si están escuchando este podcast en algún lugar que no sea el youtube prefieran hacerlo allá en ese en ese espacio porque estamos también con una batalla contra el tiempo para monetizar nuestro canal de youtube y poder volvernos millonarios como cualquier otro youtuber y que google arrancarle unos pesos para poder monetizar nuestro canal así que bueno pues no me queda nada más que agradecer a él desde ciudad satélite a nicolás desde bahía blanca argentina al maestro boom desde el planeta la condesa yadira desde las playas de tijuana bueno a unos kilómetros de las playas de tijuana y nuestra productora daniela car en oaxaca yo soy michel ramos desde tepostlan cuartel general de los tuntunes estamos más bien nos vemos la próxima semana con invitados sorprendentes para desentrañar el oscuro mundo del cine experimental cuídense mucho saludos muchas gracias adiós digan adiós gracias adiós gracias gracias a todos esto fue nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y